Coinbase alcanza un récord de presión de ventas. Estos últimos días, con las presiones que se están viendo por parte de Grayscale, quitando posiciones de todas las que tenían de su GPTC anteriormente, estarían obviamente haciéndolo todo por parte de Coinbase, que en estos momentos habría marcado un récord que no se veía desde 2021, el cual sería el exchange que más está presionando a la baja, en el cual más se está vendiendo de todo el mercado. Todo esto aparte lo teníamos con ayer, una caída de un 5% por parte de Bitcoin, que caía desde la zona de los 43.000 dólares hasta los 40.600. El día de hoy nos levantamos en los 40.950, podríamos decir 41.000 dólares sin ningún tipo de problema, todo el flujo negativo que estamos viendo, incluido el primer flujo, el que hacía la caída del 15%, la más grande que hemos tenido, esto sería como otra pata más para la bajada, para llegar ya a esa parte baja que teníamos, todo ese flujo negativo se está viendo por parte de Coinbase. Son los principales promotores de que todo esto esté ocurriendo. No es que Coinbase, el exchange, esté tirando todo el mercado para abajo, pero sí es verdad que las entidades que lo están haciendo, lo están haciendo desde su exchange. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo estamos viendo los últimos 3 meses de Coinbase, y ya estáis viendo que, bueno, en los últimos 3 meses, hayan tenido caídas o no hayan tenido caídas, nada se le puede acercar a lo que estamos viendo los últimos 2 días. Es más, estaría prácticamente doblando el índice. Aquí vemos que tenemos y habríamos tocado aproximadamente entre el 0.3 y el 0.40, más o menos, si nos hacemos a la idea de por dónde van los tiros, y estamos viendo que, bueno, la última vez que tuvimos una bajada tan grande, hablando ya en diciembre, no llegamos ni al 0.15. Estamos viendo una sobreventa por parte de Coinbase de más del doble de lo que tenemos acostumbrados en los últimos 3 meses, y para encontrar niveles más altos que estos, ya nos tendríamos que remontar a 2021. Todo esto tiene una pequeña peculiaridad, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya hablamos durante todos los vídeos de Compra Rumor Vende la Noticia, y si no estáis suscritos, para no perderos nada de contenido, suscribiros al canal, sobre todo si sos nuevos y os está gustando el contenido. Pero, ¿qué es lo que veamos? Ya tenemos nuestro Compra Rumor Vende la Noticia, ya estamos en ese proceso de venta de la noticia. El problema es que lo que estamos viendo ahora mismo por pantalla es que, principalmente, los que conocemos como contraindicadores por extenencia, personas de ámbito público que de normal se dejan llevar mucho por los sentimientos, estarían también vaticinando una caída aún más grande de la que estamos teniendo. Y eso es lo que me hace ponerme un poquito en dudas. Tenemos número uno a nuestro compañero Jim Cramer, ya conocido mucho por el canal, y yo creo que cualquier persona que no es nueva, lo conoce de sobra. Para los que sois nuevos, Jim Cramer tiene un programa de televisión en el que va dando recomendaciones de inversión, porque no tiene derecho a dar recomendaciones de inversión, en las que prácticamente siempre son llevadas por ámbitos psicológicos y acaban saliendo bastante mal. Tenemos la primera con el legendario Larry Williams. Me advierte de que estamos muy lejos del fondo cripto. En estos momentos, nuestro compañero Jim Cramer estaría hablando de que toda la caída que estamos teniendo no es nada en comparación a lo que nos podría faltar. Aún queda otra pata más de caída, aún queda algo más de bajar, algo más de retroceso, porque el retroceso del 15% que hemos tenido, creo que ya hemos llegado a un 18%, no es suficiente. Más tweets de nuestro compañero Jim Cramer del día de ayer. Mal comienzo para la venta masiva de Bitcoins. Probablemente alguien intentará oponerse aquí, pero como dijimos anoche, no se puede tener un activo que duplica su valor en cientos de miles de millones de dólares en anticipación a un ETF y luego casi nadie aparece. Refiriéndose a que el precio habría pasado desde los 25.000 hasta los 48.000 dólares, prácticamente duplicando su precio, todo en rumores de este ETF y que al final no habría ocurrido nada. Y es que por el otro lado también vamos a poner a más gente, no solamente a Jim Cramer, en este caso tenemos a Moon Carl, que como ya es conocido, también puede servirnos como un contraindicador en estos aspectos. Y que lo que tenemos, también vaticinando caídas aún mucho más salvajes. Bitcoin probablemente reteste los 32.000 dólares antes de lanzarse arriba del medio millón. Un poquito ya, como se sabe, muy alcista de lo que tiene que ser, pero lo importante aquí es que, aunque sea totalmente alcista, también estaría habiendo caídas hasta los 32.000 dólares, señores. Todo este miedo principalmente se está debiendo a Grayscale, una compañía que se habría propuesto en los ETFs de Bitcoin Spot, la cual ha tenido un pequeño percance. Ya tenía un índice anteriormente, pero que holdea nada más y nada menos que 600.000 Bitcoins, el cual ahora han visto que pueden bajar un poquito toda la repercusión que tenían en Bitcoins y no estar tan expuestos a él. Y ahora estarían aprovechando para bajar, y con ello están vendiendo a través de Coinbase grandes cantidades de Bitcoins, hasta unos niveles, como vemos por pantalla, que en estos momentos estaríamos teniendo un pequeño gap on-chain, quiere decir, tienen aún Bitcoins que están en movimiento. Como se puede llegar a ver aquí, tenemos que según los holdings de Bitcoins que tiene el GBTC, ahora mismo el GBTC tendría un total, bueno, como podemos ver por esta zona, de unos 581.000 dólares. Aquí lo tenemos por arriba. ¿Y qué es lo que está pasando, señores? Que por el otro lado, las reservas de Grayscale, que son diferentes a los fondos de GBTC, estarían nada más y nada menos en 560.000 dólares. Ahora mismo, Grayscale está enviando todos y cada uno de los días dinero a Coinbase al mercado OTC, para que se lo compren otros participantes del spot ETF, o por el contrario, venderlos en el mercado. Le da igual lo que haga, él quiere ir deshaciendo su posición. En estos momentos estaría avisando de que tenemos un pequeño gap de nada más y nada menos que de 20.000 Bitcoins, que ahora mismo estarían en pleno movimiento por parte de Grayscale, obviamente, para hacer lo que han estado haciendo todos los anteriores días, mandarlo y venderlo. Nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos otros análisis on chain. En estos momentos tenemos los movimientos de las carteras de corto plazo y que nos lo habrían mostrado como si fuese un oscilador. ¿Qué significa este indicador, señores? Va midiendo compras y ventas de inversores a corto plazo. Inversores que consigan mantener sus Bitcoins por menos de tres meses dentro de sus carteras, lo cual hace que sea gente que se deja llevar muy fácilmente por los sentimientos. Y a la mínima de cambio va cambiando de decisiones, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando sus Bitcoins. Por lo cual es muy interesante ver cómo estarían vaticinando, cómo estarían viendo esta última caída. Y vemos algo bastante interesante, y es que desde que comenzamos la tendencia alcista, desde que comenzamos el movimiento desde la zona de los 16.000 dólares, hablando de FTX, estos holders de corto plazo, principalmente y primordialmente, habrían estado haciendo compras a lo largo de toda la subida. Y mirarlo aquí por pantalla, señores. Cada vez que tenemos un movimiento alcista, esta gente obviamente compraba, y lo que hacía era vender rápidamente a la que tenían una caída. Esto ha ido así, dejando y dando una especie de tendencia alcista, que como veis, por aquí se movería el oscilador de cómo están comprando y vendiendo los holders de corto plazo, indicando que a la mínima que había una pequeña caída, también los holders vendían, viendo cómo el gráfico poco a poco bajaba. Hasta un punto en el que nos creaba esta tendencia perfectamente al alza, y que cada vez que teníamos que los holders de corto plazo se encontraban totalmente neutrales en esta tendencia alcista, de normal, eran zonas de rebote. Lo tuvimos perfecto y exactamente en la zona de los 19.000 dólares, perfecto exactamente también en la zona de los 25.000 dólares, y luego el movimiento número 3, que sería una corrección mayor, cuando estábamos en los 25.000 dólares, estuvimos ahí lateralizando por más de dos meses, y que también volvían a estar en esta zona de pérdidas. Estaban vendiendo más que comprando. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora, señores? Que todavía no habría llegado a la parte más baja, porque como veis estaría aquí, nada más y nada menos, le quedaría aún un pequeño backup hasta llegar a la zona cero, pero ya los holders de corto plazo, desde que tuvimos el movimiento más alcista por parte de las noticias de los ETFs de Bitcoin Spot, han estado vendiendo. Ahora mismo, en estos momentos, todavía podría llegar a faltar un poco más de ventas, pero hay que tener muy en cuenta que para tener una tendencia alcista, lo que necesitamos es, como en todas y cada una de las anteriores veces, que los holders de corto plazo estén fuera del mercado. Ahora mismo, Bitcoin se levanta y tiene una caída de nada más y nada menos que de un 5% que se veía el día de ayer, y con ello hemos completado uno de los primeros objetivos de los que hablábamos por el canal, y es que habríamos llegado a la parte baja del rango, a la zona de los 40.000 dólares, no hemos llegado a los 40.000 dólares como tal, pero sí que es verdad que habríamos estado tocando ya esta zona de mínimos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría todo esto? ¿Por qué tenemos este análisis técnico muy sencillo, señores? Porque cuando nosotros tenemos un intento de desequilibrio, cuando nosotros tenemos un intento de superar la parte alta del rango, como vemos aquí tenemos todos y cada uno de los máximos, y no lo conseguimos, quiere decir, hemos vuelto por debajo, hemos perforado la línea de los máximos que tenemos, el escenario más probable a nivel técnico es bajar hasta la parte baja, hasta la parte de mínimos, no tienen que ser exactamente los mínimos, pero sí que prácticamente estemos al lado. En estos momentos ya se habría completado este objetivo, habiendo llegado a esta zona de los 40.780 dólares. Con ello recordamos que aunque ya hemos tenido el objetivo número uno, también tenemos zonas de interés por la parte baja. Tenemos el gap de la CME que teníamos en la zona de los 38.500 dólares y también en la zona de los 40.000 dólares, un poquito más abajo, los 39.800, es donde se encontrarían las liquidaciones de largo plazo, es donde tendríamos la liquidez que se habría quedado restante. Entonces aún un pequeño movimiento más a la baja podría llegar a darse. Pero aquí hay que hacer una pequeña recalcación. La gente que se deja llevar por los sentimientos, en estos momentos ya se habría vuelto bajista. Y queramos o no, señores, la zona en la que nos encontramos es una zona de mínimos que de normal. Como siempre, la gente conoce, suele ser una zona de soporte. Aún, y este dato es importante, señores, seguimos dentro de un rango. Por lo cual, mientras sigamos dentro de este rango, lo más probable es seguir lateralizando en él. Tú vendes en la parte alta de un rango y compras en la parte baja. Y si en algún momento tenemos un intento de desequilibrio, ahí es donde hay que estar atentos para poner en marcha el análisis técnico, para poner en marcha la estrategia que os he comentado hace un segundo. Con todas las caídas que hemos tenido estos últimos días, pasa algo bastante interesante. Y es que las altcoins están totalmente laterales en comparación a Bitcoin. Han caído exactamente lo mismo. Pero que igual es la gracia de todas ellas. Y principalmente vamos a ver Ethereum por ser la número 2. Ethereum, aunque hayan caído, y han caído bastante desde la aprobación de los ETFs, también otro 15%, podríamos decirle fácilmente, lo podemos ver por aquí. Como he tenido ahí está, una caída de un 11%, un poquito menos de Ethereum, pero más o menos se mantienen laterales, porque habrá otras altcoins que habrán caído más. En este caso, ya estamos viendo que Ethereum sigue intentando desequilibrar. Recordamos, para que nos pongamos bajistas en Ethereum, tendría que atravesar este cuadrado rojo en la zona de los 2.370 dólares, y que actualmente son la zona de máximos que hemos, y que no lo habría conseguido. En estos momentos, Ethereum mostrando mucha más fortaleza que Bitcoin. Ya tenemos que entender con todo esto, y para que nos quede claro lo que está pasando con el movimiento de Bitcoin, la caída que tenemos de más del 15%, el retroceso después de todo el movimiento alcista que hemos tenido. Que no hay que meterse miedo, hemos tenido un movimiento alcista exageradamente alto. De más de un 100% y ahora mismo estaríamos teniendo el primer retroceso, que en este caso nos estaría tocando de un 15%, y veremos lo que nos falta. Y todo depende de solamente y única una empresa. Crayscale, actualmente poseedor, además de 600.000 Bitcoins, tendríamos que ver hasta qué momento quiere reducir exposición de Bitcoin. Mientras todos y cada uno de los días esté mandando Bitcoins a venderlos, es muy complicado que el retroceso acabe. Hace tres días mandó 9.000 Bitcoins, hace dos días mandó unos 17.000, juraría que habían sido, ayer mandó unos 19.000 y hoy ya estamos viendo como tenemos un movimiento que hemos visto al principio del vídeo, de unos 20.000 Bitcoins que ahora estarían en medio del movimiento para moverse hacia Coinbase. Todavía no los habría registrado bien la blockchain, pero ya estamos viendo como de las reservas de Grayscale ya los han sacado. Y no se puede mantener un flujo de 20.000 Bitcoins de ventas por parte spot todos y cada uno de los días, y que el precio siga subiendo. Mientras que eso siga ocurriendo, tendremos que ir buscando diferentes zonas de interés por la parte baja. En estos momentos ya tenemos nuestra primera zona de interés, que sería rellenar el gap más cercano que tenemos, y los próximos niveles de interés, sobre todo para mí, serían el inicio de estas áreas de valor que habremos tenido en los movimientos alcistas. Para mí las zonas más importantes que tendríamos ahora mismo estarían los 38.000 dólares. Nada de los 32.000 dólares, no tan abajo. Por ahora habrá que verlo. Desde luego, si empezamos a llegar a estas zonas de 38.000 dólares, y también todos y cada uno de los días crees que sigue vendiendo, pues habrá que ver qué demonios es lo que acabamos haciendo. Pero desde luego hay una cosa que yo tendría muy en cuenta, señores. Mientras el gráfico de Coinbase siga tan feo, mientras el gráfico de Coinbase siga con unas ventas tan exageradas, yo sinceramente no me haría el héroe. No intentaría coger cuchillos en el aire, porque lo que tenemos claro es que mientras esta gente siga con este promedio de ventas, el precio tiene complicado poner a pararse. Con todo esto dicho chicos, pasar un feliz fin de semana. Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.